Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río, naranja en flor Y en esas calles de estío, calles perdidas Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de la juventud, promesas vanas de una Que se escaparon con el viento Después, que importa del después, toda mi vida es el ayer Que se ha quedado en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardar A un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina, es un pedazo de vida Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de la naranja en flor, promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, que importa del después, toda mi vida es el ayer Que se ha quedado en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz